hola amigos hola amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo dibujar a juri de la película disney zotopía a este primer dibujo que voy a usar utilizando lápices de colores crayola faber castell y no recuerdo el nombre del otro luego se los se los diré lo primero que hice fue enfocarme en un punto un centro y para eso tomé de centro uno de los ojos y de ahí comencé a rellenar con color todo el resto del dibujo comencé por su pupila su iris en la línea la forma del ojo y poco a poco fui rellenando con color y utilizando diferentes colores este vídeo es un poco largo pero voy a hacer una versión más corta pero si tú quieres ver como como lo hice como fui rellenando la el dibujo poco a poco con diferentes colores puedes ver este vídeo y así puedes tomar una idea de cómo tú también puedes hacerlo este es mi primer dibujo te repito fue muy divertido fácil considero que fue fácil sólo tienes que ser un buen observador observar detalladamente la figura que tienes tienes que tener una figura y observa la observa qué color observa líneas sombras luz observa todo este dibujo es el primero que hago usando este esta técnica que siento que es lindísima lindísima a tú puedes aprenderla este vídeo lo voy a lo voy a poner así un poco de espacio para que tú más o menos te fijes cómo se va haciendo y te atrevas a comenzar y hacer tus dibujos no importa si el primero sale no sale bonito recuerda este mi primer dibujo usando esta técnica no está perfecto creo que con la práctica voy a mejorar cada vez que vaya haciendo un dibujo más voy mejorando y mejorando pero esta técnica está muy fabulosa y es entretenida si toma tiempo este dibujo me tomó hacerlo tres horas pero no puedo compartir tres horas es demasiado tiempo por eso lo reduje a creo que más de 25 25 minutos pues aquí te lo dejo observa lo observa y tal vez te formas una idea de cómo comenzar a dibujo y es fácil solo fíjate en detalles distancias puntos líneas curvas eso es el dibujo líneas y curvas ok entonces disfruta el dibujo y también puedes verlo en versión corta acerca de cerca de lo haré de cuatro minutos cinco seis minutos pero aquí está la versión larga y espero que guste pasan un feliz día bye y 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